Olis, olis bellos míos, ¿cómo están? Abracen, abrazo, abrazo a la faraona No, 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 no Espero que estén muy bien, yo No, mentira, estoy bien, estoy bien Esto pasó creo que la semana pasada, la anterior, no me acuerdo El cuidador de los perros de Lady Gaga salió a pasar a los perros Y un tipo lo cagó a tiros Y se robó a los perros, y fue como Me impactó, en realidad me chupó un huevo Eso pasa en el primer mundo a re estúpida Sí, obviamente pasa en el primer mundo, ya sé Además Estados Unidos, vieron que uno me dijo que lo endioso Pero yo siento, a ver, nunca estuve en Estados Unidos Esto es totalmente un preconcepto, como casi todo lo que digo en mis videos Que nada está basado en algo que yo conozca Sino en todos los juicios que hago Sin conocer, pero Estados Unidos me suena a país Donde está todo bien, 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 bien Hasta que de repente te cagan a tiros y morís Como que no hay un punto medio Es como la versión buena del conurbano Vieron que en el conurbano también te cagan a tiros Pero nunca tenés el momento que te va bien En el conurbano siempre te va como lorto hasta que te matan Y medio que es como que te alivian el dolor de vivir En cambio en Estados Unidos yo siento que la podés pegar Te puede ir súper bien, ganás plata, ganás plata, ganás plata Hasta que te matan, teorías de la faraona Pero a mí lo que me shockeó no fue que balearan al tipo Porque bueno, que caen a tiros a alguien Desgraciadamente es algo normal O sea, es una mierda, digo, pero pasa No es que me sorprenda Pero sí que se roben a los perros, boludo Porque pobre ley, pobre ley Que se roben a tus perros es como que se roben a tus hijos O sea, de eso a los militares No veo diferencia Bueno, usen la imaginación, por favor No, no, mentira No me van a matar por esa comparación Igual lo bueno de joder con los militares Es que no hay nada más repudiado que los militares Entonces, ¿qué me van a venir a joder? ¿El colectivo de los militares? Chicos, a ver Entre fantasmas no vamos a pisar la sábana, eh Creo que vamos cabeza a cabeza Con la gente más cancelada de Argentina Viene Galtieri y después estoy yo Bueno, basta de hacer estos chistes Porque estoy ahí Estoy en la línea Estoy en la línea que el faraona Menos, menos, menos Mucho menos Esa frase menos es de mi psicóloga Por eso siempre la uso con mis amigos Porque a veces cuando voy Y le cuento una cosa terrible Y empiezo Y, o sea, yo soy muy como Obviamente, calentón Tano, ¿vieron la sangre? Tano Entonces cuando mi psicóloga me ve sacada Me mira y me dice Martín Menos Menos Mucho menos Y me deja estar en offside Porque claro, yo quedo como una boluda Me la pasé media hora gritando Para que ella me diga ¿Vos crees que los hombres no sufren? Les conté que dejé ir a la psicóloga Me cuesta mucho tener sesiones a distancia O sea, yo no puedo tener Tipo Sesión por videollamada Porque el tema es que Cuando vos estás cara a cara con tu psicólogo Hay muchos silencios Pero el silencio no es tan incómodo Es un silencio de Bueno Estoy pensando Me está cayendo lo que me estás diciendo Entonces los dos nos quedamos mirando así Hasta que uno de los dos Dice algo Por la mañana me encanta Desazonar algo Bien completito Eso Pasado A una videollamada No se vive con la misma comodidad Yo lo vivo como Tengo que llenar el hueco Lo veo muy parecido A cuando estoy en un show Y capaz me olvido Lo que tenía que decir Y me quedo así Y la gente se me queda mirando Como diciendo ¿Qué pasó, señora? ¿El colapso del cerebro? Sí ¡Ay! Y no es un silencio cómodo ese O sea, capaz para el público sí Porque el público le chupa tres huevos Se está así mirando Como una persona está sufriendo en el escenario Pero yo lo vivo como Este hueco hay que llenarlo Y en ese llenarlo Puedo hacer cualquier cosa Puedo sacar una tarjeta de crédito De peinar una raya Y aspirarla Cualquier cosa que llene ese momento Entonces Me pasa que Yo estoy así Con mi psicóloga Hablando Silencio Y me quedo como Y me ha pasado más de una vez Que ahí mi psicóloga corta la sesión Tipo, no No es que la corta re solita Digo, por el colgar llamada No, sí D-C-H-D-C-H-J No Pero dice Bueno, Martín Nos quedamos con esto Pero pasaron 30 minutos Hija de puta ¿Me vas a cobrar también la mitad? Porque después los 3.000 pesos de la hora Te los tengo que pagar enteros O sea Yo nunca le digo como Bueno Bueno, cortamos acá Tengo No tengo 3.000 esta vez Tengo 1.500 Toma Una vez me acuerdo que Como en 3 sesiones seguidas Me pasó Que me dijo Nos quedamos con esto Tipo a los 45 minutos Y en un momento Le pregunto Le digo Mirá, discúlpame ¿Cuánto dura la sesión? Y me dice Más o menos una hora Y le respondo Pero estamos cortando Siempre 45 minutos Y es como Todo bien Pero dale Bancame 15 minutos más de ventilada No No, 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 no Amores Y me dijo esto La amo vieja zorra Es que lo que acaba de pasar fue muy importante Y quiero que te quedes con eso ¿Que le chupes la pija? Bueno Si decimos algo más Después te vas a olvidar Me cerró el orto De una forma Cerrada De O G T No le pude decir nada Porque saben que En ese momento Sapo Me saco el sombrero Fue una cerrada de ojete monumental Que además vino cuando te dejan sin palabras Que no podes decir nada Y además es como que uno Hasta hace una reverencia Porque sentís que fue tan inteligente La salida que tuvo el otro Que es como Me quedo con eso Bueno, en fin Volviendo al tema de Lady Gaga Recuperó a sus perros robados Y dio una recompensa de 500 mil dólares Yo cuando veo que alguien da Ese tipo de recompensas Digo ¿Cuán rico tenés que ser Para dar una recompensa de 500 mil dólares? Tipo Me hubiese ido yo A Estados Unidos personalmente A buscar a esos perros Imaginate ser vos la persona Que encuentra a esos perros Boludo Te cambia la vida Te volvés rico De un día para otro A mí se llegan a perder mis perros Que no tengo Pero si tuviera perros Yo no te doy 500 mil Pero que se mueran Que los secuestren Que los torturen Pero 500 mil dólares Bueno, tampoco los tengo, ¿no? Pero digo No te los largaría ni en pedos Algo que sea súper Bueno, igual le digas Súper millonaria Yo que sé En fin Bueno, bellos míos Esto es Martina No sé si ya lo presenté Pero me voy a presentar de vuelta Por las dudas Bienvenidos a Martina Tu bella amiga Vamos con esa intro marginal Sos tan puta y tan pija La que te gusta tener La pija hasta el otro día Metida en tu olor Tu hija de puta Black guy Me está escribiendo un tipo por Hornet Cuyo nombre es Black guy Y me habla en español Le pone ¿Cómo estás? Hola, bien ¿Y vos? Muy bien Muy buen My amigo Me llamo Henry ¿Tu apelido? No, no En mi apellido no se lo voy a decir Auronplay Es un negro que está bueno, eh Como todo negro Musculado Ya sé que es un re estereotipo Apropiación cultural Ahora va a venir Jennifer Parker Y me va a volver a cancelar Pero es como que Los negros tienen un lomo Y una poro Yo una vez en Egipto Me garché a un negro sudanés No tenía ni buen cuerpo Ni buena poronga Era un gordo Si hay algo mejor que un negro musculado Es un negro gordo Mi apellido le voy a poner Aul Ple No, Plei no Plei Auron Le voy a poner Auron Ay, pero Auron es re poco serio, ¿no? Es renombre de taxiboy además Estefa le voy a poner Apellido Estefan ¿Vivís acá o sos turista? Ay, perdón chicos Me pongo a levantar mientras Mientras hago el video Pero bueno Me acaba de escribir Y cuando aparece la fija señal En el cielo Yo corto todo Me chupa tres huevos el video Video, video Faraón a video Bueno En el video de hoy Yo había preguntado En Instagram Que me cuenten sus experiencias Más horrendas Que hayan tenido Con animal Con bichos Tipo con murciélagos Que les han entrado Cucarachas Arañas, etc Porque acá en este departamento Estoy teniendo un problema de hormigas Severo No puedo dejar nada En la mesa Que ya se me llena de hormigas En el baño de hormigas Puse una trampa En realidad no la puse yo La puso el host Porque le dije Boludo Bueno le dije boludo Hostia Hay un montón de hormigas Y encima cuando se lo digo El chabón me dice Ay nunca nadie se quejó Soy ese primero que me lo dice Si claro El primer día que vine Ya había hormigas No es que soy un sucio Que también Es verdad Miren lo que es este sillón Yo vivo así Pero las hormigas Siempre están hace mucho tiempo No son bichos que aparecen Porque dejaste un chocolate En la mesada O si Pero si ya estaban las hormigas Por ahí melodeando El caso que trajo Como esas trampas De hormigas Que re funcionó Tipo las hormigas Iban Comían Volvían a la cueva Y yo estaba así Tipo mirando Y filmando Pensando Hijas de puta Van a morir todas Porque la idea Es que justamente Coman Lleven ese alimento A la cueva Lo coman las otras Las crías Y mueran todas Y bueno Dicho y hecho Y eso me inspiró A hacer esta pregunta En Instagram Y me contaron Ay me escribió Perdón Me respondió Black Guy Yo soy un alumno Ay no 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 alumno me debe querer decir Que es estudiante Que edad tiene Voy a chequearla Porque lo único que pasa Que me cancelen en Turquía No 27 años Tienen No le voy a preguntar Porque dice 27 Pero después Vieron Como le pasó a James Charles Que habló con un pibe Que le dijo que tenía 18 años Pero le mintió Y tenía 16 Entonces después Le sacó captura de pantalla Y dijo James Charles Pedó Pero señor Si le está diciendo Que tiene 18 James Charles ¿Qué le va a pedir? James Charles es un influencer De make up De Estados Unidos Que es como mega exitoso Y ese chabón Que todas las semanas Lo cancelan por algo distinto Pero claro Vos hablás con alguien Y confías en lo que te dice O sea Como ¿Cómo te llamás? Estefan No me vas a pedir el documento Para ver si es verdad Que me llamo Estefan Bueno Como les decía Pregunté en Instagram Para que me cuente Sus experiencias horribles Que hayan tenido Con zapos Etcétera Y voy a reaccionar a eso Ay chicos Perdón Estoy editando el video Y me doy cuenta Que estoy redispersa Boludo Voy como 10 minutos Y todavía no estoy hablando Del tema Perdón Perdón Les juro que en mi cabeza Yo había seguido todo un hilo Me estoy quedando Lo de un amigo Y empezaron a salir bichos Del sillón Ahí está mi amiga Belu Bullón Que se está quedando En mi casa de Buenos Aires Que la otra vez Me manda una foto Vieron que yo tengo Un sillón grande Y no sé cómo Pero Me lo filmó encima Estaban saliendo Lombrices De abajo del cojín Tipo Vieron del cojín Como este Imaginate el mal viaje Boludo Estar mirando televisión A la noche Estar así Y de repente Ver cómo salen lombrices No No, 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 no Ay que encima Vaya uno a saber Hace cuánto tiempo Estaban ahí Porque claramente Si hay lombrices Están abajo del cojín Es porque no aparecieron En el momento que las viste Seguramente Están hace tres semanas Ay no, no Qué momento Desesperante DSH DSH Jota Entró una rata A mi habitación Mi mamá llamó al encargado Pues yo Pánica Y quedé re maricona Same Amiga A mí me pasaba eso Con las cucarachas Cuando voy a la casa de mi madre Porque las torres de Parque Patricio Imagínense Están infectadas Lo menos que hay ahí Son cucarachas Tipo Uno se encuentra una cucaracha Y la abrazás Tipo Y como la querés acariciar A mí hasta me ha llegado a pasar Que estaba en el inodoro Y me salió una rana O un sapo La verdad que nunca distingo Cómo llega una rana A un departamento No lo sé Cosas que solo pasan En las torres de Parque Patricios El caso que Había muchas cucarachas Y una vez Estaba en mi habitación Y me pasó algo que es Ay Dios Que no se lo decía a nadie Estaba tipeando la computadora En una época que tenía Una computadora de escritorio Tipo con un teclado Entonces yo tipeaba, tipeaba Y de repente De abajo del teclado Salen dos cucarachas Enormes Pero salen como caminando Que además de vuelta Esto es como los gusanos Abajo del coje Si salen en el momento Que estabas tipeando Sabes lo que están ahí Durmiendo hace tres días O sea que yo estuve tipeando Horas sin saber Que dos centímetros abajo De mi dedo Había una cucaracha Dos No controlo mi impulso Me pongo a gritar ¡Ay! Abro la puerta Y digo ¡Mamá! ¡Mamá! Y entra mi vieja Y literal Con la mano hace ¡PRA! Y las mata Con la mano La mano desnuda Sin ningún guante Y yo me quedo Como Te respeto Y me dice Mariano Mi mamá me dice Mariano Son cucarachas Nada más No hace falta No hace falta ser tan maricón ¡Bueno! ¡Bueno! Además es cierto Que las cucarachas No te hacen nada O sea Nunca una cucaracha Te mordió a ningún humano Ni atacó a ningún humano Pero son tan horribles Yo les tengo mucho ¡Ay! Black guy me contestó ¡Ay! Perdón chicos Pero este video va a estar todo Atravesado por black guy ¿Qué edad tenés? Universidades de la lengua Idioma Turkish con el communication ¿Qué dice señor? No le entiendo una mierda Le voy a responder en inglés Porque capaz habla inglés I asked how old you are Igual si va a la universidad Es mayor de edad Chicos Ya saben Aunque no tenga 27 años No tiene 16 Bien Estoy en la zona segura Siguiente experiencia Mi gato agarró una paloma asquerosa Y se la llevó a sus hijos De 20 días Y se la empezaron a comer Uno de los gatitos Tenía el ojo de la paloma en la boca ¡Ay! ¡Qué asco! Los gatos y las palomas Me dan un asco Porque ellos me lo que te lo traen Como una ofrenda A mí sana me pasó nunca Porque como Nada Tipo Nunca me entró una paloma en casa Tipo Ese trauma No me tocó a mí Por suerte Uno Gracias Dios Fuiste muy generoso Pero si le ha pasado a amigos míos No con palomas Si con ratas Tipo Que el gato te trae una rata muerta Y además te lo trae como una ofrenda Como ¡Ay! Mirá Mirá lo que casé Gato horrible Llévese eso No me lo traiga a mí Comas a esa rata O haga lo que quiera con ella Pero no la quiero ver Me respondió BlackKai I studied three years ago Spanish language Ay pero no No me está respondiendo Me está poniendo que estudió Hace tres años Español Y como no lo habla Se olvidó Pero tampoco También se olvidó el inglés Señor Porque le acaba de preguntar How old are you? How old are you? That is why Nobody In Argentina Ay me ha respondido 27 27 years old Lo peor que me pasó Fue comer un helado Y cuando lo veo Para seguir comiendo Descubro media cucaracha Ay no A mí esa no me pasó nunca La de estar comiendo Leí muchas experiencias así Tipo estar comiendo O tipo un plato de fideos En un restaurante Y de repente Vas girando el tenedor Y ves como además de fideos Se te suma una cucaracha No me pasó nunca Por suerte Porque siento que debe ser El mayor asco Y además nunca más Podés volver a comer fideos Tipo ¿Cómo haces después Para volver a comer? O había leído Otra experiencia De un chabón Cuando mordió una empanada Mordió la cucaracha ¿Entienden? O sea Ay Se comió la cucaracha O sea No se la llevó a comer Porque la escupió Pero como que Mordió la empanada De jabón y queso Y vio una cosa Como negra Ay no No chicos El trauma El trauma Y la denuncia Que le meto al lugar Yo soy Jesús Yo tiro un pan Y lo multiplico Igual a a Joaquín No se le ha escapado Una cucaracha En la comida A mí no Digo Pero tampoco Me parece tan Irreal Yo cuando era más chico Teníamos una panadería Con mi madre Que le fue como el orto Tipo Esos proyectos del 2001 Que uno piensa Con esto Salto la crisis Y después Para pagar todas las deudas Del local Tienen que vender algo O sacar un préstamo Maldita sea Cristo No lo hagan Pero me acuerdo Que una vez vino un tipo A comprar una docena de facturas Y mientras estaba eligiendo De repente yo abro Como la vitrina Donde estaban las facturas Y había una cucaracha Caminando arriba De una bola de fraile Y el tipo estaba ahí mirando Entonces yo le digo ¿Sabías que la morocha de nada Es hija de un experimento nazi? Arre No pero tipo Lo distraigo Le digo una cosa El chavo mira para otro lado Y ahí saben que Con el agarrador de esas facturas Y se Tipo Patié la cucaracha Que se vaya a merodear a otro lado Que vaya a las medialunas Y agarré una bola de fraile Como si nada Tipo Y una docena de facturas Señor Tommy Acá está su pedido Dale like al video Comentalo Y suscríbete al canal Te quiero mucho Amores Me estaba echando un garco Y de repente veo al murciélago Nadando dentro del inodoro No esto es mentira Los murciélagos primero Que no nadan me parece No puedes encontrar un murciélago Nadando en el inodoro Y además porque estaría un murciélago Dentro del inodoro No tiene sentido esto Chicos tampoco me mientas No soy tan estúpida Me puedo llegar a creer algunas cosas Pero no cualquier cosa Me respondió Black Guy ¿Dónde te quedas? Taksim And you Ay le acabo de preguntar a Black Guy Are you top or bottom? ¿Sos activo o pasivo? Y Ay no puedo poner esta captura Pero Me respondió con la foto de la fija Gracias Muy claro Muy ilustrativo ¿Y qué porón tiene? Ay no 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 Una porón de negro De 70 metros Pero literal boludo O sea Ay Igual a mi tan grande Nos me gustan la verdad Porque me duelen mucho O sea no me entran todas Oh si A ver si a quien engaño Pero Me entran después de mucho laburo Bueno ellos míos Voy a cortar el video acá Porque Me voy a encontrar con Black Guy A ver qué onda Los amo mucho Nos vemos en el próximo video de Martina Tu bella amiga Acuérdense de que cualquier cosa Que me quieran mandar Para que yo reaccione Videos de YouTube Cosas bizarras Historias Anécdotas Lo que sea Un chat que hayan tenido con alguien de Tinder Un audio papelonero Que les haya mandado algún chongo Me lo pueden mandar a DJFaraonachorra Arroba gmail.com Y yo con eso hago Un bonito video Los amo mucho Mua Chao Ay Blood Blood Nacho Blood Thalia Nacho Blood Katy Perry Nacho Abril Lavín Sabías que la morocha de hadas Hija de un experimento nazi Blood Blood Nacho Blood Thalia Nacho Blood Katy Perry Nacho Abril Lavín Sabías que la morocha de hadas Hija de un experimento nazi Nove ».